Mexicanos y paisanos tabasqueños, espero que tengan un excelente día. Antes de continuar, publicamos videos todos los días, así que no se olviden de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mexicanos, el día de hoy, los gobernadores del PRI, PAN, Movimiento Ciudadano, tuvieron una junta en Colima. Tuvieron una junta en Colima, llegaron en camionetas blindadas, camionetas de lujos, en helicópteros y con seguridad, ahora sí, con una seguridad muy alta, ahora sí, que nadie los llegara a lastimar. Algo que el presidente no tiene. Bueno, los gobernadores tuvieron su junta y no fueron para hablar qué es lo que quieren o qué es lo que necesitan sus ciudadanos, sus gobernados en cada estado. Bueno, el día de hoy, sábado, me entero de las noticias de que hay caravanas en el estado de Mérida y otro en el estado de, ahora sí que en Cuernavaca, Morelos. En Cuernavaca. O sea, otra vez, haciendo el ridículo estas personas, estas personas, quienes son familiares de gobernadores, familiares, amigos, conocidos, vecinos, quien sea, o sea, se los llevaron a los mítines. Para decir que somos muchos quienes estamos inconformes ante este gobierno. Señores, están haciendo ese tipo de estupideces, ¿por qué? Porque sabemos que ya el presidente ya dobló a Walmart, ya dobló a Pensa, Coca-Cola, dueño de las cadenas OXXO. Cada quien paga sus 8 mil millones de pesos de lo que le debe alzar. Eso es lo que logró. ¿Y qué es lo que están haciendo estas personas? Saliendo a hacer inconformidad. Me imagino que salieron a abogar a los ricos, mientras que los pobres tenemos que pagar, ahora sí, impuestos. Esto es lo que están haciendo los gobernadores, lo que hicieron ayer los gobernadores, tener una pequeña junta, reunirse y todo. No lo dieron a conocer, ni siquiera, si lo dieron a conocer, ahora sí, no los criticaron. ¿Criticaron qué sentido? Al presidente, cuando dijo que voy a empezar a salir el fin de semana, ahora sí, a dar el recorrido en el sur sureste del país, lo empezaron a señalar, lo empezaron a decirle que es su sana distancia, donde están ahora sí los protocolos de salubridad, etc. Mientras que estos gobernadores se reunieron en un salón, o sea, sea donde sea, se reunieron y nadie los criticó, sabiendo que no se puede hacer juntas de esa manera. Hubieran hecho una junta de manera virtual, pero, ¿qué creen, señores? Me imagino que iba a haber alguien que los iba a grabar y los iba a exponer. Pero vamos a lo de los gobernadores. Los gobernadores realmente no fueron a una junta de decir, es que mis ciudadanos, mis gobernados, les hace falta esto y el presidente no se los está dando. Señores, no fueron a ver temas de seguridad, temas de salud, temas de educación, no fueron a hablar de eso. Ellos fueron a hablar sobre temas de cómo vamos a quitar al presidente y poner a alguien más, a alguien corrupto que nos dé dinero a nuestro antojo y que los ciudadanos sigan pagando impuestos y que nos hagan ricos toda la vida. Señores, estos gobernadores realmente lo único que piensan es en su dinero. El próximo, ahora sí que el próximo, este, el próximo año son elecciones en algunos estados y estos gobernadores me imagino que están haciendo, como le digo, una estrategia, una cooperacha entre ellos para juntar dinero y vamos a llevar, este, acarreados, vamos a comprar votos porque el próximo año son las elecciones. Señores, estos gobernadores realmente no están preocupados por ustedes. Si sigue el PAN va a ser lo mismo, si sigue el PRI va a ser lo mismo. Les voy a decir algo. Estos gobernadores quienes llegaron con una seguridad muy alta, o sea, para que les cuide las espaldas, realmente es lo que deberían hacer con los ciudadanos. Un ejemplo claro, Alfredo del Mazo, que en su estado tiene un alto índice de feminicidios, de homicidios, de asaltos, mientras que el señor no se preocupa por los ciudadanos, se preocupa por su seguridad y no le echa gana en ese sentido. O sea, no fueron a hablar de eso en sus reuniones, en sus juntas de gobernadores en Colima, no fueron a hablar de eso. Fueron a hablar solamente de decir, saben que este presidente nos está echando a perder el negocio. ¿Y qué es lo que están haciendo? Vamos a desviar la atención con estas caravanas para que, saben que, no nos tomen en cuenta a nosotros. Las televisoras no criticaron a estos gobernadores porque no usaron ningún tipo de protocolos de sana distancia. Señores, es una ridiculez pensar que quieran quitar al presidente. El presidente que ya dobló a grandes empresas transnacionales, empresas que le debían al SAT, ya logró el presidente que ellos pagaran impuestos y ahorita va por todos. Así que, señores, si el PRI y el PAN siguen gobernando en los estados donde vaya a haber elecciones, créanme que les van a crear nuevos impuestos. Y recuerden lo que les digo, estos gobernadores nunca se van a preocupar por ustedes. Lo único que les van a seguir regalando son playeritas, son gorritas, son pulseritas, etc. Es lo único que les van a dar. Así es, señores. Bueno, esta fue mi opinión general. Espero que me vean la próxima. Que tengan un excelente día. Bye, bye.